Bueno, pues ni el gobernador Miguel Márquez, ni nadie, ni la sociedad de Guanajuato pueden saber con certeza qué es lo que está ocurriendo con las personas desaparecidas, que las hay en Guanajuato y que no son pocas. La mesa de atención para atender este problema no sesiona desde hace tres años. Por lo tanto, no se han actualizado las estadísticas y tampoco se llevan a cabo investigaciones de fondo. Como lo saben, los familiares de desaparecidos, algunos de ellos han estado aquí en Zona Franca. Kenia Velázquez se dio a la tarea de convalidar esto que el gobernador expresó con tanta ligereza, podríamos llamarle, de que no había desaparecidos porque se iban a los Estados Unidos o se iban con la novia o con el novio. En un trabajo además que realizamos de manera conjunta y siguiendo la metodología de la sección El Sabueso del portal Animal Político, portal de Internet en el país a nivel nacional. Kenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Así es. Pues sí, cuando el gobernador dijo esto, que los desaparecidos, que no hay tal... Como dice tantas cosas, ¿no? Ajá, se van. A mí lo que me llamó la atención fue el tema que dijo que había una mesa. Yo no había escuchado, yo había estado trabajando el tema de desaparecidos. Y dicen, bueno, hay una mesa que revisa caso por caso y está analizando. Entonces, bueno, en conjunto con Animal Político me encomendaron seguir la pista en estos dos señalamientos. El primero, ¿qué indicios tiene el gobierno del Estado para decir que estas personas no están desaparecidas? Sí, no están desaparecidas. Porque recordemos que aquí en Guanajuato no se utiliza legalmente el término desaparecidos, sino ausentes o no localizadas. Entonces, bueno, yo les pregunto esto, ¿cuáles indicadores son los que tienen? Y, bueno, el gobierno del Estado dice que tienen un registro y datos electrónicamente sistematizados del estatus y consecución de las investigaciones en los casos de las personas no localizadas. Es todo lo que me dicen. Eso responde. Ajá, ¿no? Es retórica, ¿no? Y entonces, bueno, yo les vuelvo a preguntar que, a ver, pues, ¿cómo saben? En base a eso que resultados hay, ¿no? Sí, bueno, pero yo primero pregunté por personas desaparecidas y me dijeron, a ver, no hay personas desaparecidas. Nosotros tenemos estos elementos. Entonces, tuve que volver a hacer otra pregunta y decir, ok, pásenme los indicadores. ¿Cómo saben que del total de personas ausentes o no localizadas es que se fueron? Y entonces ahí está la respuesta que me dan ellos y dicen que, bueno, que el 99% de los casos se debe a que se van con su pareja sentimental. O sea, reafirmando la tesis del gobernador. De fiesta con amigos, de vacaciones, tienen problemas familiares, padecen de sus facultades, entre otras. Pero no me dicen cuántos de los casos caen en cada rubro, a pesar de que yo lo pregunté así, específicamente. O sea, hay una voluntad por no informar. Así es. Ahorita vamos a ver una incongruencia. Más adelante, bueno, y ahí me dicen que el 97% de las personas ya han sido localizadas. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, entonces también les pregunto yo, a ver, el gobernador dijo que hay una mesa. ¿Cuál es el nombre de esta mesa? ¿Quiénes la integran? ¿Cuándo sesionan? ¿Pedí actas de las sesiones? ¿Cuántos casos han resuelto? Ahí en esta me... Esa es toda la respuesta a todas esas preguntas. No, ahí solo me dicen quiénes integran la mesa y me, bueno, me dicen que está la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Delegación Estatal del Centro de... Ajá, bueno, ahí, ¿no? Este... Instituto de Atención al Migrante. Sí, 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 y que, bueno, además tienen otra mesa. Y, bueno, yo le pregunté a la Procuraduría de Derechos Humanos, le dije, a ver, pues, platiquen ustedes cuántas veces se han reunido con esta mesa. Por tomar una muestra. Exacto. Sí, porque aparte, bueno, los otros, pues, obviamente me van a responder, es parte de gobierno. Este es el único organismo... Independiente. Independiente, digamos. Y entonces, bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos, pues, ahí está la respuesta, que me dicen, bueno, pues, no, no hemos participado porque a nosotros no nos han... No ha recibido invitación alguna. Sí. La Procuraduría, lo que dice textualmente, para participar en estas mesas de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿No? Bueno, vamos a ver la siguiente respuesta. Y en cuanto al tema de las actas, los registros que tengan, de cómo trabajan, pues, me dicen, ahí lo que podemos ver es que no es un órgano colegiado, que no es formal, que no es... Este, que no tiene un protocolo, que... Entonces, no me pueden dar ningún tipo de documentación. Pues, bueno, en el mejor de los casos que se juntaran, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la otra parte de la respuesta. Y me dicen ahí, este, que cuando se han reunido, se reunieron tres veces en el 2013. Así, fueron reuniones muy seguidas y después la última reunión fue en el 2014. O sea, cuatro veces en esta sexenia. Y entonces, bueno, lo que me dicen es que no es necesario que se reúnan más porque se estableció un protocolo de actuación y entonces ya con eso ya saben, ¿no? ¿Cómo es que tienen que trabajar? Entonces, ¿cómo revisan caso por caso? No hay tal mesa que dijo el gobernador. No. Tenemos el dato que, digo, no te quiero sacar de tu narrativa, pero el dato de que ha crecido en 242% el número de desaparecidos en el gobierno de Miguel Márquez. Ahí tenemos, pero mira, esta es la información oficial del gobierno del estado. Ahí podemos ver un crecimiento del número de personas no localizadas, como ellos dicen. O sea, de los promedio mil en 2012, que inicia el gobierno, al doble, dos mil en 2016, donde ya no se ha reunido la mesa, cuando es más necesario que nunca que se reuniera porque ha crecido. Así es. Y bueno, vemos, además, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Este, hay unos links por ahí que les pasé, que es, bueno, ahí vemos que actualmente dicen que hay 482 desaparecidos. A marzo. Ajá. Ya estamos en junio. Digo, en mayo, pues. Pero si revisamos el, bueno, ahí están las estadísticas del fuero común del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Si bajamos un poquito, podemos ver una gráfica de las, de Guanajuato. Ahí está, en Guanajuato hay ocho casos. Y el año, bueno, no, el año pasado no. A principios de año había seis personas desaparecidas del fuero común. Fuero federal. Digo, del fuero federal. Ahora vamos a ver el del fuero común, por favor, que hay el registro. O sea, denuncias que se hicieron probablemente ante la PGR y no ante la Procuraduría Estatal. Y aquí encontramos a Guanajuato que hay 535. O sea, nada que ver con las 482 que dice. Esto es solo en lo que va del año. Así es. Es a marzo. Sí, sí, sí. Bueno, y en contrapartida a todo esto, el testimonio de los desaparecidos también es importante, ¿no? Sí, que, bueno, la semana pasada tuvimos aquí la visita de unos familiares y tú les preguntabas si habían sido atendidos por la mesa y parecía que no sabían ni siquiera. Ni siquiera entendidos ni por el agente del Ministerio Público que tiene su denuncia, ¿no? Así es. En este caso. Ahí queda de manifiesto, pues, con datos que la propia Procuraduría nos ha dado. Me gustaría si pudiéramos entrar al portal Animal Político para solamente compartirle al público cómo fue que se publicó esto de forma conjunta. Bueno, sí, nada más aclarar que Animal Político tiene una escala, califica después de comprobar si es parcialmente cierto, si es verdadero. Las declaraciones tienen un rango muy amplio y, bueno, declaró que los dichos del gobernador, pues, son totalmente falsos. Totalmente falsos. Es la nota principal el día de hoy, o lo fue en la mañana, porque también ahí circulan rápido las noticias, en el portal AnimalPolitico.com. ¿No lo encontramos? ¿Ya lo tenemos? A ver, vamos a ver. Es la sección El Sabueso. Bueno, estamos esperando. Ahí está. Y la escala de calificación, como dice Kenia, es falso. La afirmación del gobernador es totalmente falsa. Es el estilo de publicar de esta sección que se dedica a convalidar, ¿no? Sí, los dichos de... ¿Cómo le llaman ellos? Tienen un nombre, ¿no? Sí, pues, revisan las declaraciones que hacen funcionarios. Todos los ciudadanos públicos. Muy bien. Y, bueno, pues, eso fue... El problema es que habrá que seguir en torno a él, porque, bueno, pues, una cosa es comprobar que lo que dice el gobernador no es cierto, pero el problema existe y hay que mantenernos sobre la pista. Claro. Y, bueno, preguntarles cómo lo van a atender. O sea, no pueden seguir menospreciando el tema. Y diciendo que sí hacen cuando no hacen. Muy bien. Muchas gracias. Hay otro tema. A ver, por favor. Que tiene que ver con el regidor, Julio César. Julio César. Pasamos a otro tema. Que ayer, bueno, pasaron muchas cosas con este tema. Recordemos que mañana... Julio César García Sánchez. Sánchez está por verse si regresa o no al ayuntamiento, si asume nuevamente su cargo de regidor. Es otro desaparecido político. Que quiere reaparecer. Está muy presente. Y, bueno, ayer la víctima, porque todo el mundo hemos hablado, todo el mundo opinamos, pero ayer la víctima mandó una carta al ayuntamiento, a la gente, a la opinión pública, que me parece que es muy fuerte, que es contundente, porque ella dice, bueno, ustedes están argumentando que se debe de cumplir la ley, ¿no? A quienes defienden el regreso de Julio César. Sí. Y respetar los derechos del exregidor. Y dice, bueno, ¿y yo qué? ¿No? O sea, no están pensando... Y ella va relatando, primero dice, a ver, ustedes saben lo doloroso que es que alguien a quien tú quieres te golpee, ¿no? El uso de la fuerza. Y va contando cuál ha sido todo su proceso, cómo se ha enfrentado a muchísimos obstáculos después de haber puesto la denuncia, para que sea como tan fácil, digamos, que digan, bueno, pues ya que regresen, ¿no? Porque pobre hombre, este... Bueno, él mismo ayer puso una denuncia ante derechos humanos. Tiene sus derechos. Sí. Sí, aquí lo que... El fondo del asunto es, merece ser funcionario público alguien que... No es cualquier delito. O sea, es un delito que en este momento está siendo en México visibilizado muy fuerte, y en otras sociedades, en España, en Italia, porque la cultura machista prevalece y porque la violencia contra las mujeres es una epidemia, ¿no? Que provoca pérdidas de vida. Me gustaría leer algunas frases de la carta. Dice, justicia, creo en la justicia, no me canso de decirlo. Hoy soy yo quien está de pie, pero no duden que detrás de mí hay miles de mujeres. Y es por ellas, por mí, por nosotras, que hoy sigo firme. Hablar de justicia para alguien que la viola es bastante contradictorio. Y como ser humano pienso, más allá de la ley que prevalece, ¿no debería de existir un mensaje congruente de no a la violencia? Y bueno, su carta la concluye diciendo, ojalá logren la armonía entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Ojalá que la ley nos deje de servir a nuestro antojo y se convierta en verdad, en respaldo y protección de cada ser humano, para que el silencio, el desistimiento o la muerte dejen de ser viables en el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, esto es una carta dirigida al pueblo de Guanajuato y a los regidores y síndicos, los ediles en general, el presidente municipal, que mañana tendrán que discutir esto. Parece que el ayuntamiento está dividido, casi casi por mitad, puede ser que haga falta el voto de calidad del presidente municipal. Y bueno, pues esto puede dar lugar a otros procesos después. Sí, y bueno, pues hemos visto que ya se pronunció el PRD. ¿Se dividió? Que había estado... Sí. Las dos corrientes del PRD están... Sí, sí, sí. Una que ha dicho no, no debe de regresar, donde está el líder estatal, Baltasar Zamudio, otra que está el alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, que le ha dicho, ¡ay, no! Y exdirigente. Sí, ¿no? Que es bajo el ala en la que ha estado... Su esposa es diputada, el asesor de su esposa, José Belmonte, es el asesor del regidor Julio José. Pero hay que decir que la esposa que es diputada es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, lo cual, bueno, habla de... Bueno, pero no está ahí por eso, está ahí porque es la esposa de Hugo Estefanía. Sí, claro, pero... Es el otro problema de la equidad, que no debería de ser los puestos públicos a los que tienen acceso las mujeres para las esposas de los políticos, por ser esposas, ¿no? Así es. Bueno, ahí es evidente, ¿no? Muchas cosas anómalas. Entonces, bueno... Por eso es un tema de frontera, un tema emblemático que no debe dejar de ser discutido. Hace rato nos decían en Facebook, ya dejen que el regidor regrese, decía la abogada Gloria Juárez, muy respetable su opinión. Le digo, no, el tema debe ser discutido porque habla de nuevos derechos. Claro. No de los tradicionales. Y bueno, pues sí, están sujetos a debate, pero el debate hay que darlo. Bueno, y aparte nosotros no estamos impidiendo que regrese hoy. No, claro, nos estamos supiando que no debe regresar, pero puede regresar. Así es. Bueno, muy bien. Eso ocurrirá mañana en el Ayuntamiento de Manojato y en eso estaremos pendientes. Muchas gracias, Kenia. Ahora sí es todo. Sí. Muy bien. Regreso en un momento. Gracias.